y ya qué pasa pollo soy Quirretamu de vuelta con Aion y estoy con mi Helios mi Ghoul Slinger Killer Samus y la Legion Drone Squad en el Simulas Tiamath de Aion America voy He dado los datos que me suele preguntar y bueno qué voy a hacer hoy voy a seguir desviando un poquito, a ver si subimos, bueno, a ver si nos acercamos un poquito más al level 65 como veis aquí tengo varios juegos para coger, aquí tengo otra para hacer, aquí tengo otra de campaña que voy a dejar para hacerla y aquí tengo repetibles, vamos a ver las repetibles que nos mandan y cuánta experiencia nos dan dos kilos y es que no me hacen la pena dos kilos voy a hacerme la que tengo ahí abajo y luego venimos aquí voy a sacarme a mi chocobo que detecta a los enemigos a los modians, ya sabéis y vamos a ponernos, vale, tengo todo, tengo eso, a ver como tengo la mochila, mochila, la tengo peta tengo peta llamaranta, hazami y eginip, pues era para venderlo mejor no, pero es que había un comercial, no, mágica, pobre chai ah, vale ah, vale esto es para esto, para lo otro el comercial estaba por aquí aquí está eso es para vender, se lo que me ayuda a hacer un subador de ahí tengo un contribucio que dame un coin y mira, un poquito de miedo Con el reloj Siempre recuerda que te apoyamos ¿Por qué tengo otro? ¡Ah! ¡No! ¡Calla! ¡Que tengo el Tiamaranta! Punish Tunic No sé por qué polla tengo Me ha caído de algo Y una gilipollela Porque no la voy a usar Ya está Vamos haciendo eso Con cuidado de que los mitos no nos jodan la vida Que seguramente veamos Bueno, veamos Estoy en horario extranjero Ahora mismo y puede que vea asmitos Y eso ya me ha pegado el típico tironcillo De cuando hay facción enemiga Aunque llevo tanto el asmo gps Como a mi A mi chocobot detecta Smodian O lo que pueda pasar Voy a ponerme esto 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 Ve ahí Ahí está Ve ahí Ahí, ahí Ya me ha visto Es mi patra porque no voy a poder con él Es una gilipollela que intenten ir para allá Porque no... ya No puedo con él Y lo que no voy a hacer es darle una muerte a un... 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 Un... Daúl En... Aquí A un... Así que voy a coger el... El territorio teleport Esto Me voy a otro lado Ahí está bien Quiero venir aquí Bueno mira, me pillan al lado Vamos pa allá Así evitar que hay... A patas Si aparezco aquí al lado, pasar a cual Claro, que este venía para abajo Aquí tengo que matar Eh... Jotun Boss Jotun Boss Jotun Boss Jotun Boss ¿Dónde puedo conseguir eso? Aquí hay algo más detallado De esto Hombre, es un Jotun Guardia No me acordaba si era de una cosa No me acordaba si era de esto Era de la... Y ya está Y otro es Gol Sky, Zilato y Hangry Vamos para allá A ver si me dejan de hacerlo Que no me dejan de hacerlo Pues ya está Pues muero Volveré aquí Volveré a hacerlo Y ya está La cosa se la cuesta Para poder ganar prisa Son los Como he dicho Los Gold Sky Zilato Y los Hangry Gold Sky Zilato Verita Que digo yo Que te lo hagan aquí, ¿no? La bichejo Esto Si Si Oh, vaya Es una más No me da para así, ¿no? Entonces Es fácil Muyayo Uy, ya Contempete un chiste Ay, estoy de la forma Vamos rápido 3-5 Toma Toma Y tono Vamos 4-4 Entonces que venga Algún agilio Que os haya ganado Fue una vida Venga Wow Me encanta Cuando suelta Fable Matone Esto me encanta Chica defensa Yo puedo ponerse Para esto Pues ya Toma Va a llegar al curazo Y ya lo que falta Puedo tener equipo Para esto Pero bueno Que me hace falta Amp Pues me encuentro con alguien Tengo opción A defenderme Por lo menos Y que más me dice Que mate Ah, ahora Tengo que matar Hungry Vaya hombre Yo creía Que ya había acabado Y esto que dan Ah, que me quedaba uno Eso Sería pringado Oye, me han dado un casquillo Por cierto Oye, me han dado un casquillo O vamos a ir corriendo Y ya ves tú Que me quedaba uno Digo yo, que raro Si ya me había ido La olla Y creía yo Que ya había acabado La juez Sería capullo A veces Se me olvida De que tengo Para ver A lo invisible A veces se me olvida Y es una Tonta Como una casa Y que puedo verlo Que me pueden venir Por la espalda Y no lo activo Por tonto Porque simplemente No me acuerdo No es No es No es Por otra cosa A ver Ya me ha pegado Otro vertidoncillo No me ha pegado Otro vertidoncillo Y no falla Bueno Bienvenido Bienvenido Otro vertidoncillo La escuela de campaña Saben que la estoy grabando Aparte No Puedo intentar ir a patas Puedo intentar ir a patas Pero que va a ser una gilipolle Porque me trago un huevo Bueno, hombre, no está tan lejos Pero es que Tampoco llevo 11 minutos Muy bien He saltado Vámonos 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 Eso feo Bueno, vámonos Y así de camino Véis Véis La zona Para los nuevos Véis un poquito El terreno Mira Aquí hay algo Aquí hay un sitio Donde no vinieron Vamos a descubrirlo Pues sí, pues Que va a ser Hasta que no he descubierto Una zona No hay pues A ver Vamos a descubrirlo Para ver aquí lo que hay Vamos, corre Yo caliento Y acollo Cambio temple Por range Acollo Mira, hay aquí Un túnel de viento Y eso Ahora que hay aquí Hombre Cuántos huevos Así me diga un poco Me estoy metiendo En la boca del lobo Hombre El sitio El sitio Mola Toma ya Visto Yo salía Esta parte Y estoy casi 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 Al lado Donde quiero ir Aquí tengo Qued Pero está para Entrar en Danuar En Danuar En la distancia Danuar Y como no tengo Con quien Entrar Y dudo mucho Que con el equipo Que tengo Me dejen entrar En un grupo Muy bien Vamos a irnos Aquí A ver como son las Qued Y a intentar Hacerla Lo suyo es Acercarse lo más Imposible A 65 Cuando acabe Todas las Qued De aquí De De Ciginea Voy a mirar En Ensar A ver si dan Qued Dentro de En Ensar Sabéis que muchas veces En territorio enemigo Se activan Qued Para lo más valiente Hacerla dentro Del territorio enemigo O si no Pues mire A Ingrison Que tengo ahí Semana Reseteado Todas las Cuedas azules Y las haré Me puedo ir A la zona Esta A A Caldor Intentar A esa Cued En Caldor A esa Cued De Caldor De pollo Las Semanales Haré Semanales De 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 Rápidamente Y Poder Lo que vosotros queréis ver La verdad Que yo sé que Os aburre Pero lo que vosotros Realmente queréis ver Es PvP Y a esa Distancia Tocha Bueno pues Prontito Ya sabéis que Ya mismo estoy Yendo a 65 Y en cuanto Tenga Fibra óptica Subiré más rápido Porque Me va a impulsar A ser directo Es decir Cuando tenga Fibra óptica Pues Haré más directo Jugando Así pues Mira Como tengo que alevear Pues En vez de Nevear Y también Una hora Pues mira Me veo Y aparte Hasta una hora y media Pues pongo el directo Y a la vez Pues se me hace A mí más o menos Y también a la vez Pues mira Si queréis entrar Y ver como me veo Pues mira Nunca viene mal Para que me prendes El sitio Donde yo voy Donde hay Cuex Cosas que De Ya sabéis Bueno A ver si Llegamos Vale Y vemos Como son La cuerda Aquí No sé Si eso Me sirve Como atajo O no Yo Como que No he venido Aún No voy a coger Ningún atajo Porque no me parece Es un atajo Sinceramente Aquí hay un portón Lo cual evita Que pasen por aquí Los smithos Aunque seguramente Pueden pasar No creéis Que los smithos No pueden pasar Lo que abren Se le ingenian Siempre se le ingenian Para pasar Vamos a ver Que intensidad Esto Para que se enruin Mira Yo quito Para que se enruin Vale Vamos Ah Porque yo venía A razas No importa un sitio Bien Bien Me voy a lanzar aquí Porque vamos a hacer La cuerda Aquí Tengo para curarme De esto Muy bien Vamos a coger La cuerda Que hay aquí Azul Para ver Joder Casi nada Mira Mira que monta Cue I've been waiting For you I've been waiting I've been waiting For you Perfecto Bienvenido Bienvenido Ahí Toda la cuerda Posible Para hacerla Y la vea Rápidamente Que es lo que nos interesa Vamos a ver Lo que nos han mandado Lo que nos han mandado Por ahora mismo Pues Stull y Temple Nadar A ver Todo lo de Stulling Así se hace más rápido Vale Vamos a ver A ver Como suena duro Vale Voy a matar No hace falta coger nada Perfecto Si voy a matar Mejor que mejor Vale Y ahí Otra cuerda A la vez Quien irme ahora Con la gara Para no desvirtuar La cuerda Sabes que muchas veces La cuerda Si estás en una De coger objetos Y coge otras Y a la vez Te va por otras De también hacer objetos Te mandan Otro pongo el culo Esto Hostia No es que te mandan Otro pongo el culo Sino que Dejan de dar objetos No sé por qué Ya me mole Destino Ya me mole Error Ya me mole Como Caramba Vale Ah Serán Los mails Lo que me dan Esto Vamos a hacer Vale 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 Son los magos Lo que dan Esto Mira 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 Atacaré Atacaré Coño Me ha dado un puto Lagazo No puedo No puedo Las pollas Las lagazas Son muertas Ya gané Por culo Aquí me ha dado un puto Ya está Aquí me ha jodido No puedo matarlo Es que me ha jodido tela Es que me ha jodido tela delayed Bueno Estamos Lo que van a hacer No voy a raro No Nada Este lo que van a hacer Como Vamos Piera Cualquier Que Puefirio Lo que van a hacer Lo que van a hacer Vamos Me voy al rollo. A ver, os traen vivo en frente de los mage. Vamos a matar a mage todos. La cosa es pilla pequeña. Vale, cinco. ¡Arcillero! Esa es la pica foco. ¡Ay, qué tinte le metí, vene! ¡Me metí un tinte! Vale. Toma, toma, toma. Vale, muy bien. Oye, pues eso lo quiero. Para cuando tenga ya equipo para ponerme maratones. Es muy importante eso. Vale. Ocho. Vale. Vale. Toma, toma. Toma, toma. Vale. Que me quedan dos, coño. Vale. 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 Hecha. Dos a la vez. ¿Has visto que es fácil? Lo bueno de coger siempre quest por zona. Lo sabéis. Para que ya esté en mi estudio de la materia. Que... Vamos haciendo quest por zona. Y así no vamos mareando quest ni nada. Es fácil. Vamos para arriba. Sano de aquí arriba. Que hay que matar. El burrego en coras. Larkin coras. Y al cien de larkin warrior. Bueno. Y ya la hagamos toda. La entregamos. Como tengo que ir vinculado. Si me mata, tampoco pasa nada. No voy a durar ni a de eso. A ver como son los bichijos. Y lo vamos a dejar aquí, vale. Y ahora pues cogeré y me haré la quest. Y a ver si me acerco lo máximo posible. A ver. A 65. Carnival máximo. Me ha picado. ¿Veis? Este, este sí, este sí. Este sí me ha dado. Pues no pasa nada, hombre. No vamos a la araña de eso. Va por culo. Ya que estoy, se voy a entregar la quest. Mira. Ya que estoy aquí, se la entrego. Para que veas cuanto subo. Nota más. El cabrón viene. El cabrón quiere venir para acá como dice. A ver si lo pillo. Anda, está cuesta. Que bueno, poñeros. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Eh... Por cierto. Cuidate un poquito, vamos. 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 Ahora. Ya está. Ah. Que bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy tan diáctico. De cómo saber levear en Ion. Ya sabéis que... Me atravesado. En fin, ya sabéis que en redes sociales. Seguidme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Donde os doy la rara de la gana. Pero seguidme para atar tanto de todo lo que pasa en el canal. Directos, nuevos vídeos, concursos, etc, etc. Y sin más, ya sabéis, like favoritos. Compartid el canal. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, polleros. Adiós. 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 Adiós.